¿Cómo estás? Bienvenidos a Panameo 100%. En esta ocasión quiero llevarte con nosotros al centro comercial de Albrook Mall ubicado en la ciudad de Panamá, considerado como el más grande de Centroamérica, posiblemente de Latinoamérica. Y si entramos un poquito en contexto, este mall fue construido según investigamos en el lugar de la antigua base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, así como lo escuchas. Inaugurado en el 2003, cuenta con un área cerca de 380.000 metros cuadrados donde vas a poder encontrar más de 550 tiendas, restaurantes, cine y no menos de 30.000 personas visitan este centro comercial cada año. Una cuarta parte de ellos son extranjeros, así que bienvenidos. Y una vez dicho todo esto, acompáñanos hasta el final del video porque hoy quiero mostrarles algunas tiendas y todo lo que tienen que ofrecernos y recuerden que si aún no te has suscrito a nuestro canal y te gustan nuestros videos, quieres seguir viendo nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir, darle a la campanita de notificación para estar enterado de todos nuestros videos y finalmente llegamos a Album Mall, así que acompáñanos en esta aventura y ver cómo nos va. Recuerda que estás en Panameños 100%. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Panameños 100% en esta ocasión nos encontramos todos por acá porque vamos al Albrook Mall el famoso Albrook Mall vamos a estar viendo todas las tiendas exclusivas aquí en el mall de Albrook Mall así que acompóñenos en esta aventura esperemos que podamos filmar lo que queremos porque bueno, por ser un mall que a veces es un poquito problemático vamos a intentarlo esperemos que todo nos salga bien así que, vamos ¿Quieres una foto? ¿Ya quieres una foto? ¿Una foto? Como tú eres buena mujer, quieres fotos por todos lados La verdad que tenía un buen rato que no venía a este mall casi como un año un año desde que empezó la pandemia y antes antes la pandemia tenía como un año y cuando vino la pandemia dos años y pico por ahí que yo no vengo al mall ¡Gracias! 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 esta es una de las áreas de food court de este Albrook Mall en realidad cuenta con la parte de arriba también donde vas a encontrar restaurantes Y al principio y al final O sea que vas a tener un montón de opciones para comer Claro, con tus debidas precauciones Ya que recordemos que estamos en pandemia Y que hay que cuidarnos Pero ahora sí a lo que vinimos A enseñarles toda la variedad que puedes encontrar aquí en Aroom Mall Les digo la verdad, fascinados con todo Pero no sé si han escuchado esa frase que dice Wyndham Shopping, ¿verdad? Donde solo vas a ver y relajas tu vista porque no compras Pero espero que les guste muchísimo Todo lo que les tenemos que mostrar de estas tiendas Mientras que estamos observando Encontramos pantalones a un buen precio De todos los colores Miren esta blusa en color rojo espectacular Y sin duda que me encantó Este jacket o abrigo en camuflaje Miren chicas, estos pantalones estampados De verdad que le dan un toque a nuestro look Y esta blusa blanca me encantó De verdad que yo me la pondría con un topcito blanco En la parte de abajo Y esta falda en realidad me gustó muchísimo Esta bella espectacular Que me dicen en sus comentarios Y créanme que así te vas por toda la tienda Y vas a ir encontrando un montón de cosas Que les puedo decir Hay para todos los gustos Y colores Bueno señores Vamos a estar haciendo un poquito de tomas así Así que tengan un poquito de paciencia Porque no sabemos si nos lo disimularon Quieren echar sobre las tumbas Así que Siganos viendo Miren estas zapatillas Espectacular Miren esto Mira 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 ese peluchote Un unicornio Mira 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 Doraemon Mira El humor por lo general siempre tiene espacios atractivos para los niños Y en esta oportunidad Mis hijos quedaron encantados con esta temática Y lo bueno de este mall Es que se caracteriza por tener en cada una de sus salas, espacios o pasillo Una figura de animal Lo que te va a ayudar a caminar y encontrar más fácilmente lo que buscas Miren 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Están bonitos los colores. Mira esto. Está pesado. Ven Mateo y Emily, venga. No se pierdan. Mira se parece a la que tengo en la casa. Mira. Y este es un buen momento para suscribirte, darle like, comentar y también darle a la campanita para que estés notificado de todos nuestros videos y no te pierdas ninguno. Panameños 100%. Mira. 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 ¡Suscríbete! 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 que bueno que en realidad siempre que venimos acá a un mall por lo general siempre 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 vamos a este lugar porque para nosotros es nuestro favorito y es un recomendado de verdad así que vamos a ir allá a comer algo y bueno tratando claro siempre de tomar todas las precauciones y todas las medidas así que nos vamos a comer y nos vemos allá en el food court para poder seguir porque ya se nos están acabando las puertas así que nos vemos allá y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y somos panameños 100%. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Cuídense.